Rápidamente vamos a ver la genética de la enfermedad de Kirosfeld-Jakob familiar. Entonces, ya en el video anterior vimos que la enfermedad de Kirosfeld-Jakob es ocasionada por el cambio de la configuración de la proteína PRP, en donde en lugar de que la proteína PRP esté en configuración de alfa-IC, pasa a estar en configuración de beta-plegado. Y ahora ya se llama PRP-C-S. Ahora hay una forma que es heredada. Ya en el video anterior vimos, tenemos la célula, aquí está el núcleo, tenemos el material genético, y específicamente digamos que este es el cromosoma 20. Hay una parte del cromosoma 20 que es el gen PRNP. Entonces, digamos, esta parte es el gen PRP. Y cuando llega la RNA polimerasa y empieza a leer el gen PRNP, se produce un RNA mensajero. Pasan las fases de maduración del RNA mensajero y finalmente el RNA mensajero es leído por los ribosomas. Ahora, los ribosomas, recordemos que leen tres nucleotíos y ponen un aminoácido. Leen otros tres nucleotíos y ponen otro aminoácido. Y así se va sintetizando la proteína. A cada tres nucleotíos le llamamos codón. Entonces, los codones, o sea, cada tres nucleotíos, dictan o determinan qué aminoácido es el que va a ponerse en la cadena polipotíica creciente. Ahora, una forma familiar del cromosoma 20 es que en el codón 200, número 200, o sea, contamos de tres en tres, y el número 200 que contemos, o sea, un codón que contiene tres nucleotíos, otro codón que contiene tres nucleotíos, y así. En el codón 200, podemos tener una sustitución de una lisina por ácido glutámico. Entonces, lo normal sería que en la proteína PRP, digamos, esta es la proteína PRP, en el número 200, en el aminoácido número 200, tendremos una lisina, digamos, ese es el aminoácido número 200. Pero, hay una mutación, y en lugar de que tengamos en el lugar 200, una lisina, vamos a tener un ácido glutámico. Un ácido glutámico. Aquí hablo de las proteínas, el aminoácido 200 se cambia de ser lisina a ser ácido glutámico. Otra forma de decirlo es, el codón número 200 va a tener una mutación. Y el que tengamos este cambio de lisina ácido glutámico, se asocia a que en el número 129, en el aminoácido número 129, tengamos una valina. O sea, en el codón 129, va a estar codificado, va a estar dictado, el poner una valina. Que ya lo vimos en el video anterior, el significado del codón 129, en el que dijimos que puede ser una valina o una mutaciónina. Cuando el aminoácido 129 de esta proteína es valina, eso se asocia a que tengamos este cambio de lisina ácido glutámico en el aminoácido número 200. También puede haber una sustitución en el codón 129, en donde en lugar de que tengamos isoleucina, vamos a tener una valina. Y hay una mutación que es mutación B180I. B es de valina, I es de isoleucina, y 180 es de la posición. Entonces aquí estamos hablando de un cambio entre valina y lisina son las involucradas. Esto puede ocurrir más tarde. Y es una causa menos frecuente de crecer el diálogo familiar. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.